México, Hades, el dios menos malo, ya es vuestro, por fin. Hoy, 16 de febrero de 2024, por fin Hades llega en formato físico a México. Me hace muchísima ilusión porque sé que me seguís muchísima gente de México, sé que de otros países de Latinoamérica también, pero bueno, hay que empezar por algo. De momento Hades ha viajado hasta allí y espero que siga haciendo un tour por otros países de Latinoamérica y también lo podáis tener en formato físico. Pero bueno, por si no sabes quién soy ni de quién te estoy hablando, hola, me llamo Paul Gise, subo vídeos hablando sobre mitología griega y también escribo libros sobre ello. Este es mi primer libro, Hades, el dios menos malo, también he escrito otro que se llama Hércules, el héroe que no quiso serlo, pero de momento voy a hablaros de este. Este libro cuenta la historia, la verdadera historia, considero yo, del dios Hades. Está escrito en primera persona, o sea que es él, el mismísimo Hades, quien te cuenta parte de su vida, desde que nace hasta que secuestra a Perséfone, incluido. Y mi objetivo con este libro era descristianizar un poco la mitología griega, o al menos el dios Hades. Todos o la mayoría de nosotros hemos visto la película de Disney de Hércules, que es maravillosa, hay unas canciones fantásticas, pero ponen a Hades como si fuera el mismísimo Satanás, y no. El inframundo no tiene nada que ver con el infierno. Es más, en el inframundo está el infierno, pero también está lo que vendría a ser para los cristianos el cielo. Según la mitología griega, cuando te mueres puedes ir a tres sitios. Puedes ir al tártaro, que vendría a ser el infierno, de donde vas a sufrir eternamente, que ahí iba, si había sido, desde el punto de vista de los dioses, un trozo de miel. Si había hecho algún crimen de sangre, o bueno, otros crímenes varios, imperdonables por los dioses. Después estaba el prado de los asfódelos, que los asfódelos son una especie de flor, que es comestible, pero que no tiene ningún sabor. Y entonces, las almas de los mortales, que no habían sido ni muy buenos, ni muy malos, los del 5, que los llamo yo, pues iban a parar ahí. Y se pasaban, pues, el resto de la eternidad, pues por ahí, vagando por ese prado, bastante soso, y comiendo plantas, pues, bastante sosas también, ¿no? Pues como su vida, no, no podían poner ni una pizca de pimienta, sal, nada, nada, cero. Y después está, finalmente, los campos elíseos, que seguro que esto suena por París. Y allí es donde iban las almas de los mortales, que habían sido auténticos héroes, o sea, que habían sido seres humanos maravillosos, a ojos de los dioses. Y allí, pues, se encontraban con todo tipo de frutas, pero de temporada y fuera de temporada. Es como que todo, o sea, todo estaba allí. Y una cantidad de alimento infinito, y podías comer lo que quisieras. Cuando quisieras, era un sitio maravilloso. Y aparte, al lado, están lo que se llaman las aguas del olvido. Leteo. Y si tú bebes de estas aguas, te olvidas de todo tu pasado y vuelves a empezar. Y claro, los campos elíseos, pues, vendrían a ser lo equivalente al paraíso. ¿Y qué hace Hades con todo esto? No es el que te mata. No es el que decide cuándo vas a morir. No. No, nada de eso. El que te mata, pues, o sea, pueden ser, pueden pasar varias cosas para que mueras. Pero, por ejemplo, está la muerte plácida, que vendría a ser Tánatos, que es la muerte personificada, que también sale en el libro. También están las moiras, que son las tres ancianas del hilo que salen en la película de Hércules, aunque allí, pues, hacen una mezcla entre las grayas y las moiras. Pero las moiras básicamente son tres ancianas que se presentan el día que naces, van allí y deciden cuánto tiempo vas a vivir y cuándo y cómo vas a morir. Pero aquí Hades, en estas cosas, ni pincha ni corta. O sea, a ver, en algún momento puede decir, sí, me apetece que esté morata, pero como tal no es el que te arrastra hasta allí. Y en este libro, él mismo te explica todas estas cosas para un poco, pues, que te quiten esta imagen del dios Hades, ¿no? Tan maléfica, tan maligna, tan cruel. Y voy a leeros un fragmento, el fragmento seleccionado para que esté en este desplegable del libro, que es uno de mis fragmentos favoritos, que dice así. Estas son palabras de Hades, es Hades quien está hablando. La verdad es que estaba emocionado con la llegada del primer muerto. Me preguntaba cómo moriría, si habría sido muy bueno o muy malo en vida, pero no paraba de recordar lo que me dijo mi hermano cuando me explicó su plan de crear a estos seres. Dijo que iban a amarlo a él por darles la vida y a temerme a mí por quitársela. ¿Por qué? ¿Qué clase de vida iban a tener para que fueran a odiar el inframundo? El único sitio horrible de mi reino era el Tártaro, y si te tocaba ir ahí, era porque te lo habías ganado. En teoría. Claro. Pero, ojo, cuidado, que se llama Hades el dios menos malo, que no significa el dios bueno. Que no hay que olvidar que secuestra a Perséfone. A ver cómo lo justifica esto en este libro. Si aún no te lo has leído, me encantaría que te lo leyeras. Si estás en México, lo dicho, lo tenéis ya en formato físico y en España también, obvio. Si no y lo queréis leer ya, no podéis esperar a que esté en formato físico, lo podéis leer en formato digital, en e-book, y también lo podéis escuchar en formato audiolibro, narrado por mí. Y nada, espero que os guste muchísimo, y como os he dicho al principio, tengo un segundo libro que se llama Hércules, el héroe que no quiso serlo, y estoy escribiendo un tercero, que saldrá a la venta a finales de este año. Y que aún no os puedo decir cuál es, pero si os leéis Hércules, yo creo que lo podéis sospechar. Yo creo que sí, se lo dejé bastante claro. Tenéis el link de compra en la descripción de mi perfil y también os lo dejaré en comentarios. Muchísimas gracias. Cuídense y que tengan un buen día.